No tiene horario, viéndose silenciosa Ese perfume, no fácil se borra Mi cadena le daba bailando y se dejaba ver La ropa pa'l calor marcándose en la piel Se mueve demasiado, como baila suave Corralo cuando la amago, arrimada la pared Ahora no envolverse en nada, sola va moviéndose Pero bebecita y alma, luego matamos la gana Buzgándosela por curiosa, a son de reggaetón ya quiere arrancarse la ropa Se tira la maroma, me baila así desaparece ¿Cómo le funciona? Por más que te copies a ti no te sale Mantenla atenta sin hacer la guaje Desarreglándose pa' su mensaje y mi rumbo le señale Ay, cómo comprometerme con ser tu callejero Sacarte aparte después del romance Empiezo a cortar la distancia hasta el cuello Le pegué la manía acomodándose Y como baila suave, corralo cuando la amago Arrimada la pared, ahora no envolverse en nada Sola va moviéndose Pero bebecita y alma, luego matamos la gana Para que le diga nos vamos Llego a donde me deje intentarlo El de medio en sus labios Se adueña el baile cuando la tengo Sabe cómo se me va a lucir en ese grilo Si ya lo extendimos Enamórame así lo que salimos Para ver cómo asesino tras mi noche contigo Ay, cómo comprometerme con ser tu callejero Sacarte aparte después del romance Empiezo a cortar la distancia hasta el cuello Le pegué la manía acomodándose Y como baila suave, corralo cuando la amago Arrimada la pared No tiene horario Arrimada la pared Ahora no envolverse en nada Sola va moviéndose Pero bebecita y alma Y luego matamos la gana Eh, 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 eh Estábamos la gana ¡Gracias por ver el vídeo! ¡No tiene horario! ¡Gracias por ver! ¡Cuántos se nos dejaron en el video! Gracias.